¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Team Rising Nitro Fool! ¡Vamos directamente contra el monstruo del segundo mundo! ¡Papu! ¡Papu! Me metamos bien. Oh, pues esta pantalla me gusta menos que la otra donde yo pensaba que era el... Pues además en toda esta parte estrecha como me voy dejando cosas no le voy a coger la puta vida. No, mira, no, eh. Muy mal otra vez. ¡Hola! ¿Cómo me lo has saltado? Y otra que si te puedo dar. No sé si ha colado. ¡Hola! ¡Me la he tomado! ¡Me cago en la leche! ¿Pero dónde está yendo, eh? Pues si me coge mucha distancia es que ni merece la pena. No sé cómo se ha librado tirando una poción justo, supongo. ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Yo no me cojo más cosas, teniendo dos misiles, que esto si me adelanta me salva la vida. Uy, que mal, no me da, no, he gastado un misiador tonto, voy a esperar a que sea campo abierto. A ver, con tranquilidad que todavía queda otra vuelta y todo. Nooo, a ver si así le da, si. No, aún ha hecho algo para esquivarlo, me parece mal. Bueno, esto si que lo puedo ir gastando. Ya no quiero ni derrapar, solo quiero tomar bien estas cosas. Perfecto. Nooo. Esto es una puta bazofia. Yo necesito misiles. Madre mía, si es que es imposible ya la tercera vuelta, te han metido por todos lados. Dame más. Venga, lo tenemos, lo tenemos. Yo creo que ya no me coge, eh. Perfecto. Papu no encontrarse bien hoy. Quizá Papu no comer bastante desayuno. Tú ser rápido para tan pequeño. Llave para ayudar. Oxide ser gran problema para ti. Él no tan grande, pero mucho más gruñón. Esa es la zona de hielo. Vale. He desbloqueado Papu Papu. Y ahora puedo tener el coche amarillo. La pegatina de Papu Papu y me dejan en paz. Vale. Y hay tres amarillas y una morada, por alguna razón. ¿Por qué unas moradas y las otras tres son amarillas? ¿Eso qué significa? Ah, la morada será una nueva que necesitamos... ¿Algo? ¿Para entrar? Me he metido muy así. Bueno, quería decir... Recoge cristales de la arena antes de que se acabe el tiempo. Si los recoges todos, ganarás un premio. Uy, esto es una de combate, ¿no? Lo que quería decir es que Papu Papu ha acabado algo en masculino. Ya no me acuerdo si ha dicho rápido o qué. Me pregunto si lo tendrían doblado. Ah, ya he visto esos cristales. Vale, sí. Parece una arena cerrada. Vale. Y hay que coger 20, ¿no? Y el tiempo es ese. Vale. Pues muy bien. ¡Hola! ¿Y esto cómo lo coges? Ahora hay que saltar desde abajo. Vale. Recolección. Esto parece un Spyro más que un Crash. Pero bueno. Mmm. Qué interesante. ¿Qué me das? Pues sí que me sirve de mucho una bomba. Para quitarme un TNT de un medio. Aquí debajo veo que también hay. Bueno, ya que hemos entrado en esta, la repetiré hasta hacerla. Pero la verdad es que este tipo de pantalla no me gusta mucho. Vamos. ¡Hala! Que no había nada aquí. Y estoy súper atascado. Vale, a ver. Os he conseguido la mitad, ¿no? ¡Hala! Y ese ni con esas. No. No. ¡Hala! Como me he metido dentro de la caja. No está mal. Me quedan tres. Venga. Oye, el clipping en estas, ¿eh? Se le está aportándome mal. Bueno, el clipping. En realidad es el plano mío. Pero me he intentado atacar. Alá que mal. Lo starting veo que antes. ¡O! No se lo ringing Te n Heathrow Hay un par que no se ni dónde está, me queda dos ahora. 19, me falta el 20, hay uno que no sé dónde está. Me cago en la leche, no tengo un mapa o algo. Pues hay uno que no sé dónde está. Es una pena porque esta la había hecho bien. Voy a ver si encuentro el 1 que no sé dónde está y luego ya intento coger todos. Aquí, míralo. Vale, 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 vale. Vale, ya sé, ya tengo en mi cabeza cómo hacerlo. Nunca jamás cogeré ese bien. Todos los demás me apaño para cogerlos bastante bien, pero ese... Voy a hacer esto. Me subo a por este, me vengo a por este, y ahora ya me tiro el agujero por aquí. Para llegar a este. No me pilla tan mal, eh. Parece que faltan muchos, pero ahora están muy juntitos estos de aquí. 17, aquí 18, aquí 19, y el del salto de aquí, el 20, y ya estamos. Y voy y fallo el salto. No me da tiempo a repetirlo. Me he vuelto a fallar. ¡No, lo he ganado! ¡Madre mía! No es muy buen tiempo, pero bueno, lo hemos conseguido. Que nos darán nuestra moneda, supongo. Esa celebración es un poco tonta, pero bueno. Eh... Ni siquiera me ven ahí arriba las monedas CTR. Aquí también, pero no me deja el... Aquí solo me deja entre estos dos marcadores que los estoy cambiando. Vale. Mmm... No sé qué hacer, es que me he tirado mucho rato aquí. Creo que vamos a ir al tercer mundo. Ya otro día haremos extras. No sé por dónde es el tercer mundo, por cierto, creo que por aquí. Sí. Pensa que hay una pantalla. En todo el día de hoy no hemos tenido todavía una carrera normal, de... A ver quién gana. Vale. Mmm... Es que claro, esto me recuerda... Es muy de las pantallas del Crash 2. Pero yo recordaba más por este juego que por el Crash 2 en su día. Pero creo que no es la que estoy esperando. Es que hay una que el atajo final es la puta hostia. Yo creo que es una menos abierta. Nada, esta ya veis que... Esta es muy sencillita. ¿No lo he comido? Sí. Pero no se está destacando tampoco nadie mucho. O sea que todavía estoy a tiempo. Si me dejan de dar... No sé si me he librado... Del misil con un aplastamiento. Ay que pena. Madre mía que manía con los putos misiles en un sitio tan abierto. Que no hay manera de esquivarlos. Vamos a coger caja. Y ya tenía. Y al final no he cogido. Que manía con los putos misiles. Me están cayendo ya a mí todos. Vaya, no había caja tampoco para mí. Que no salgo de mi atasco. Bueno, ahora que voy último, dadme algo bueno en la caja por lo menos. Ya está, no vamos a decir que no está. Ya está. Madre mía. Encima pensaba que... No merecía la pena. Pensaba que es que he quedado otra vuelta. Es que si este es el segundo, el primero donde está. Dame algo bueno. Es que el primero, no sé. A diez años. Madre mía. Me he quedado primero de los mortales. Pero es que lo del otro no es normal. Música. Estima. Música. ¡Ah! ¡Ja, ja! madre mía que vuelta estoy haciendo le voy a llevar a una buena ventaja porque a mí me parece que estoy haciendo la carrera volando no, no, pues ahora he quedado primero de los dioses, esto ya no es de humanos, le he sacado, madre mía, 8 segundos en un juego de cárcel es muchísimo enhorabuena, has ganado un trofeo vamos a probar esta última la temática es parecida a una de mario carocho, pero claro, esto es anterior no lo hemos comido yo no me acordaba de esta pantalla me la he comido con patatas me la he comido con patatas me la he comido con patatas hay que acercarme adelante, me vienen a todas las pelotas madre mía, si no hay manera mira casi que no esa de ahí... no, que mal ahora si nos vamos a entender hombre que no sé ni por dónde voy que guay como de lejos me pillan, no, no les alcanzo ya no bueno, no falta tanto ya claro, ya si te caes que no he puesto un tenet y me llevo a otro karma bueno, esto es ahora para como me adelante pues mira, ala, patio uno y para ese otro y ya no tengo más para repartir que no se vaya muy lejos que no se vaya muy lejos siempre me tengo que dar aunque sea un poquito con esa esquina con el meñique del pie nooo los tenía ahí y ahora ya lo vi imposible, dame algo bueno dame un tiempo de esos perfecto, gracias vamos a intentar obrar el milagro vamos a intentar obrar el milagro bueno, no está mal he remontado cuatro puestos en nada pero no eso no nos sirve siempre que intento derrapar me caigo en el mismo sitio es que no puede ser nooo, pero tío, al de adelante que luego no lo vais a alcanzar nadie no a mí aquí falta un caparazón azul me he llevado lo pongo bien me he llevado ahhh que puta mierda espera macho ahí hay alaaa como me la he devuelto el cabrón ¡Suscríbete! 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 Ya empezamos mal. ¡Suscríbete! ¡Me cago en la leche! Me usa muy mal ese cohete. ¡Venga! ¡Venga! Conseguido. También es mi mejor tiempo, ¿eh? Porque he estado en 2-4 tal, pero he hecho un par de vueltas ahí muy buenas y... ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado un trofeo! No están mal esas ruedas. Pues nada, lo vamos a dejar aquí Esta de falta 3 llaves Será la extra, cuando ganemos esta tercera será una de esas de conseguir todos los cristales Y veo que es cómodo no sé qué el monstruo de aquí Vale, me estoy yendo para lo que no es Y realmente lo único que tengo que hacer es despedir Porque hasta aquí llega este capítulo de Crash Team Racing Que pesados, que sí, que ya sé que ya se abrirá Es que solo estaba pasando cerca, no quería nada con esa puerta No me dejas despedirme en paz, puto Aku Aku Nos vemos en Mindy Gameplay Hasta pronto Venga, va, 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 dame otra cosa No, 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 no Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vamos! Primera victoria Mira las caras que pone ¡Ah, que me persiguen! ¡No, no quiero morir! ¡Ay, qué horror! ¡Por favor! ¡Oh!